Epa, 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 epa Primero la esencia, es la base de mi existencia Algo que me da presencia, más allá de la apariencia y ignorancia Es el mal que tiene el que prefiere, escuchar un falsante antes que un pintor de frases fieles Sencillez, es algo que me puedes ver, es reconocer que eres igual a cualquier otro ser Palacia, virus que almerga sin dar tregua, que se alivia solo si todos nacieramos sin lengua Hipócrita, pues la presencia ha hablado de esto, que tanto fui como si un texto cambiara los quellos La falsedad, un capricho clavado en tu pecho, todos saben que insisto, que no he dicho que sean ellos Yo talento, es el dominio, el conocimiento, para hacer una actividad mejor y superior al resto Humildad, cagar en gol de que cagar, si subes igual bajarás, mantienes humo en su lugar Originalidad, sea auténtico en tus líricas, a quien vas a engañar más que a ti mismo haciendo réplicas La fama, tan pasajera como una ramera, no me joden, búscala porque sé y que ya me espera Underground, como toda etapa se quema, ese es el problema, muchos no entienden y ahí se queda Conciencia, no hables de ella si no la quieren, respeto manigas que cantan con ella y la mantienen Ego, enfermedad que a muchos domina, yo me alabo pero es diferente, esa es mi autoestima El rap es mi música, el hip hop es mi vida, la vida es música y la música es toda mi vida El rap es mi música y mi poesía, el hip hop es mi forma de vida, mi oxígeno, mi noche y día Cómo vivir sin definir, cómo aprender sin instruir, cómo querer ser oro sin saber lo que es golfing Nado en el camino de lo oscuro, este mundo impuro, creo que la rima es lo único que me salvar Es lo único seguro, con cual te lo van al muro, el rap es mi misión, estímulo, ciencia mi oficio de lujo Yo no disimulo, sé que el pasado fue rudo, aprendo siempre lo duro, realidad por falsedad Yo nunca, nunca confundo mi vida, sin rima no fuese vida Es que respiro aire puro, cuando escucho rap lo juro, hip hop crudo, para la envidia es como cianuro Es un cloruro que limpia la falsedad, con la humildad, la mentira, con la verdad, la demencia Con conciencia tu sueño, con mi realidad, es que nunca sé qué hacer, nunca me puedo parar, nunca me quiero callar La poesía, un alimento, endulza mi paladar, mi sopa en mis oídos, suelo donde piso, paso en mi camino Lluvia en mi destino, techo donde vivo, refugio entre la soledad, olvido, es el hip hop Cuando me duermo y me despierto, nunca lo olvido, no sé qué hacer, me vuelvo loco si no puedo tener Lápiz, música y papel, mueve mi espíritu con plenitud, la calle rima lírica, llena mi esencia con demencia Mi actitud, es esa mi virtud, mi vejez, mi juventud, mi norte, mi sur, 57 grados, latitud Tengo el rap, tengo el hip hop, dime que tienes tú 57 fregados, en capitales, sembrados, con consecuencia de rimas, ante burlitas rogados Y ante mi vida, que de rap es consumida, con solo nueve años, cicatrizando mi mente Mi existencia, calmando mi hambre de calle, por criticando mi conciencia ausente ¿Quién me ha dado fuerza en esto? Eres tú hip hop, eres mi maestro Vivo en un mundo, es cuando me satisface, gozo de una mente que con canciones renace Hablo con un arte que siquiera me autoestima, mi respeto a todo papel que siempre se luce en la rima Pero no es justo, que se sigan aprovechando de todo nuestro esfuerzo Con esto yo me estás oyendo, cada cual, cada quien, hace mal, hace bien Sea aquí, sea allá, sean diez, sean cien, las palabras no me asustan En cambio de eso sí que sí me insultan, que no he visto mancho, que no soy un negro Que no uso collares, porque soy quien quiero, pero yo me represento Y sin armamento, digo lo que siento, claro siempre y cuando uso mis cuatro argumentos Y repito lo que represento, comando 57, un hip hop creciendo, creciendo, you know El rap es mi música, mi poesía, el ritmo es mi forma de vida, mi oxígeno, mi noche y día Cómo vivir sin definir, cómo aprender sin instruir, cómo quererse joro sin saber lo que es gol, fin El rap es mi música, mi poesía, el ritmo es mi forma de vida, mi oxígeno, mi noche y día Cómo vivir sin definir, cómo aprender sin instruir, cómo quererse joro sin saber lo que es gol, fin